La castigua, la colina de la presa, castigua La castigua, la colina de la presa, castigua Para la vida La caminaria, la colina de la presa, castigua De color que la colina de la presa, tumba ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Reyes! ¡Vamos, Reyes! ¡Vamos, Reyes! ¡Vamos, Reyes! Tuve el dulce camino, tuve el recente, mi peso y por mí Siempre estás contigo mirando mis pasos por favor ahí en ti Te conozco el corazón de su cariño no vuelvo hacia ti Te cuidas por el fin, te lo mejor recubrir, como es todo a mí Te conozco el corazón de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón En mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón Ya no soy un niño, claro, para ti como no soy Te conozco el corazón de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!